Gran campaña oftalmológica en Puerto Maldonado, a cargo del médico oculista, doctor Juan Mogollón Pérez, atenderá consultas médicas, operación de cataratas, carnosidad, cirugía de párpados, terigión, chalación, tumores oculares, además, medida de la vista computarizada, lentes en todas las medidas, atención, del 17 al 20 de septiembre, en la Clínica de Dios, avenida 2 de mayo, 546, costado de la Universidad Andina. ¡Gracias!